mi hermano Avilé y están bien bien buenas apropiadas por una ocasión como esta a ver, fíjamele ahí, puede ser el milonguero, mírame mi amor mientras tanto yo voy al piscolabil líquido al piscolabil, ¿este es el agua? es la mamá Juana que se llama es la mamá Juana de la Dominicana ¿habio cara como es? ¿por qué le llaman en inglés Spirit? porque te llevo el espíritu ¿sí bien? dale allá esa es, voy yo entono también, aunque a veces me vaya el vejismo voy ese es más lento, pero aquí hay que hacerle honor a los que han hecho de la música puertujequeña una trinchera también y opción atrevida vamos soy conexión y memoria de los frutos del futuro soy conexión y memoria de los frutos del futuro relataré muy seguro la verdad de nuestra historia con la esperanza en la gloria con la esperanza en la gloria hablaré de un cruel pasado donde Bochamp y Rosado mostraron genuina cría con arrojo y valentía con arrojo y valentía le dieron muerte a un malvado con arrojo y valentía le dieron muerte a un malvado muchas veces buscando un retrato que hay donde uno de ellos está saludando a la cámara ¿cuál de ellos es? le dieron muerte a un malvado misión cumplida a esta gran muestra de civismo sin actos de fanatismo estaremos hoy reunidos contentos y agradecidos para rendirle homenaje evaluarte del criollaje símbolo del oprimido evaluarte del criollaje símbolo del oprimido es que estos puentes me hacen que yo como que me vaya yo soy como ramito yo tengo que cantar cogido ya es tiempo de despertar y enalborar la bandera ya es tiempo de despertar y enalborar la bandera dejando rencores fuera unirnos para luchar que se comience a sembrar con esperanza con esperanza y creer que se vea florecer la razón de la partida de aquellos que dan la vida por un nuevo renacer se siente aquí la presencia se siente aquí la presencia de deostos y vetances se siente aquí la presencia de deostos y vetances con don pedro y sus avances de la justicia en esencia más allá de toda ciencia surge una reza baquiana más luchadora y humana esperando ese gran día que borinquen sea alegría siendo libre y soberana que borinquen sea alegría siendo libre y soberana a teófilo torres yo canto me tengo una fama de que yo a veces canto cosas que a cierta gente no le gusta pero hoy no lo puedo cantar aquí